Amiga Te veo y no puedo vivir Anoche no pude dormir, voy dejando dolor Y tan solo pensar que ya tienes tu amor Y tan solo pensar que no eres para mí Anoche no pude dormir, ya no sé enloquecer Si me enamoré, me voy a enloquecer Trataré de olvidar que el amor es así Amiga Dejaré ya de verte Perdona No lo puedo evitar Amiga Siempre voy a quererte Amiga Siempre te voy a amar Anoche no pude dormir, voy dejando dolor De tan solo pensar que ya tienes tu amor De tan solo pensar que no eres para mí Anoche no pude dormir, ya no sé enloquecer De ti me enamoré, me voy a enloquecer Cantaré de olvidar que el amor es así Anoche no pude dormir, voy dejando dolor De tan solo pensar que ya tienes tu amor De tan solo pensar que ya tienes tu amor De tan solo pensar que no eres para mí Anoche no pude dormir, ya no sé enloquecer De ti me enamoré, me voy a enloquecer Trataré de olvidar que el amor es así Anoche no pude dormir, voy dejando dolor De tan solo pensar que ya tienes tu amor De tan solo pensar que no eres para mí Amiga Amiga Algo raro me pasa Perdóname Te lo voy a decir Amiga Descubrí Descubrí que te quiero Te quiero Y no puedo vivir Anoche no pude dormir, voy dejando dolor De tan solo pensar que ya tienes tu amor De tan solo pensar que no eres para mí Anoche no pude dormir, ya no sé enloquecer De ti me enamoré, me voy a enloquecer Trataré de olvidar que el amor es así Amiga Dejaré ya de verte Perdona No lo puedo evitar Amiga Siempre voy a quererte Amiga Siempre te voy a amar Anoche no pude dormir, voy dejando dolor De tan solo pensar que ya tienes tu amor De tan solo pensar que no eres para mí Anoche no pude dormir, ya no sé enloquecer De ti me enamoré, me voy a enloquecer Trataré de olvidar que el amor es así Anoche no pude dormir, voy dejando dolor De tan solo pensar que ya tienes tu amor De tan solo pensar que no eres para mí Anoche no pude dormir, ya no sé enloquecer De ti me enamoré, me voy a enloquecer Trataré de olvidar que el amor es así Anoche no pude dormir, voy dejando dolor De tan solo pensar que ya tienes tu amor De tan solo pensar que no eres para mí Lo tengo que hacer también en diferentes temáticas Lo único es que espero que todo eso lo puedas escuchar en mi micrófono de mi celular Y ya Dime también cuáles son los temas que te gustaría aprender a escuchar En los videos de este tipo Y sí, muchas gracias por verlo Nos vemos en la próxima Y Spacuena noche Spacuena noche Buenas noches Spacuena noche 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 Spacuena noche